Esta canción se llama Avaneceres Rojos. Tengo ganas de volver calles hechas jirones y allá en los malecones. Noches que siempre madrugan, amores que maduran, historias para no dormir. Avaneceres Rojos en el fondo de tus ojos. Veo charcos de amargura, sonrisas de ternura, espejos de mi ayer. De la lluvia pasajeros, eternos extranjeros, de un tiempo que ya fue. Cuerpos forágidos, ojos encendidos en un mar de dudas. Avaneceres Rojos en el fondo de tus ojos. Avaneceres Rojos en el fondo de tus ojos. en el fondo de tus ojos. Y en el fondo de tus ojos. Ahí me quiero perder. Tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver para encontrarte ahí. Tengo ganas de volver. 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 Gracias por ver el video.